bienvenidos y bienvenidas al estudio del hoy vamos a estudiar en la página 28 del tratado empezamos en las primeras líneas donde nos dice la es decir segunda línea le preguntaron 30 leyes sobre las leyes de suca habíamos visto ayer que rabbi eliezer nunca dio una laja que no había escuchado de la boca de sus maestros ahora sobre estas 30 preguntas 30 le respondió 18 le dijo nunca escuché a mis maestros hablar sobre esto es decir que 18 le respondió lo que había escuchado de sus maestros y 12 dijo yo nunca había escuchado o nunca escuché a mis maestros le dijeron dice que todo lo que tú dices no es más que aquello que escuchaste de la boca de es decir me estáis picando para decir algo que no escuché de la boca de mis maestros sino que solamente lo vi en ellos es decir nunca nadie se adelantó a mí para ir al Betamidrash siempre era el primero en llegar al Betamidrash ni un sueño fijo ni un sueño ni unas cabezadas y nunca dejé a nadie en el Betamidrash y salir es decir siempre fue el último en salir del Betamidrash y nunca hablé de temas convencionales una conversación vana en el Betamidrash y nunca dije nada que no escuché de mi maestro jamás ay bueno y ahora quién es el maestro de Rabi Eliezer nunca habló una conversación que fuese vana nunca caminó más de cuatro dos metros sin que tuviese en su boca palabras de Torah y que no tuviese los tefilín nunca se adelantó nadie al Betamidrash y siempre llegó al primero no se durmió nunca en el Betamidrash ni un sueño fijo ni una cabezada y nunca estuvo nunca llegó a reflexionar sobre palabras de Torah incluso pensar solamente palabras de Torah en los callejones donde hay inmundicias y desperdicios y siempre salió el último del Betamidrash nunca dejó a nadie en el Betamidrash y salió y nunca nadie se lo encontró a Rabi Yochanan sentado sin decir nada sino que siempre estaba sentado y hablando estudiando nunca nadie le abrió la puerta a sus alumnos sino que él mismo le abrió la puerta a sus alumnos nunca enseñó un halajá que no aprendió de sus maestros jamás nunca dijo bueno sabes que llegó el momento de parar de estudiar vamos a salir del Betamidrash es decir en la víspera de Pesta y en la víspera de Yom Kippur en los únicos días en los que se levantaba antes de tiempo del Betamidrash ¿por qué? porque en Erev Pesaj hay que preparar el Corán Pesaj y en Erev Kippur hay que prepararse para las necesidades del día de Yom Kippur la ciudad mafseket etc y eran los únicos días que se levantaban y de la misma manera se comportaba su alumno en una veredad 30 de estos alumnos eran tan grandes que la Shejina la presencia divina podía reposar sobre ellas como lo hizo sobre y 30 eran aptos que Hashem parase el sol por ellos como había parado por Yoshua Binun ¿cuántos nos quedan? nos quedan 20 20 de ellos ¿qué quiere decir Benonim intermedios? entre los 30 que estaban como Moshe y los 30 que estaban como Yoshua el más grande de estos 20 quien era Yonatan Ben-Oziel Todas esas cosas que son diferentes que no dejó nada sin estudiar estudió Torah escrita estudió Mishnah estudió la explicación de las Mishnah la Gemara las Salahot los Midrashim es decir lo que quiere decir las letras que están de más y las letras que están de menos y las palabras que están escritas de una forma y de otra es decir aquello las leyes de los sabios que vinieron a poner como una barrera frente a la Torah y tampoco Calvahomer Gezerah Shabbat Tecufot es decir el cálculo de los tiempos de las estaciones Gematriot Gematriot como por ejemplo Shashach es lo mismo que Babel Be'advash Kasdim es Lev Kami en Advash también dice también dice aquí dice es decir el versículo que habla sobre el Nazir bien toma las letras del versículo que habla sobre el Nazir y saca la cuenta de 30 y de ahí aprende y dice lo mínimo que el Nazir fija como tiempo de Nazareato son 30 días todo eso se llama Gematriot el lenguaje de los ángeles el lenguaje de los Shedim de los demonios el lenguaje de las palmeras en realidad Rashid dice que no sabe a qué se refiere ¿sí? ¿cómo se comportan los animales? Dabar Gadol ve Dabar Katan es decir algo grande y algo pequeño ¿qué quiere decir? Dabar Gadol más Semerkabá es decir es el estudio de la visión del carruaje del carromato divino Dabar Katan ¿qué es Dabar Katan? Habayot de Abaye Berraba es decir todas las preguntas que pusieron Abaye y Raba y todo esto ¿para qué? le cayé más en el mar le angil o jave yesh es decir para para continuar aquel que ama a yesh ¿qué es yesh? es decir el regalo de los mundos y a causa de eso voy a rellenar sus tesoros y si este era el más pequeño de todos dijimos de los intermedios que era el rabí yohanan yohanan ben zakai ¿cómo tenía que ser el más grande? jonathan ben uziel con más razón que todo esto ya lo hacía ¿sí? ahora ¿sabéis qué? efectivamente amru alaba jonathan ben uziel cuando estaba sentado estudiando Torah todo pájaro que pasaba por encima de él se quemaba inmediatamente ¿sí? explica Dashi dice que era porque los ángeles ¿sí? se acercaban se reunían alrededor de él para escucharle estudiar Torah muy bien este es el final de nuestra mishnah anterior comenzamos una nueva ya habíamos estudiado esto que dice una persona que tiene su cabeza la mayoría de su cuerpo en la suka y la mesa está dentro de la casa ben uziel lo prohíbe dice que no es válido y ben uziel lo permite le dijeron los sabios de ben uziel a ben uziel acaso no fue así que fueron a visitar tanto los alumnos de Bet-Shamay como los de Bet-Shamay en la fiesta de Sukkot y se encontraron estaba sentado él la mayoría de su cuerpo en la suka y la mesa estaba dentro de la casa y no le dijeron nada es decir como que estaban de acuerdo los sabios de Bet-Shamay con lo que estaba ocurriendo le dijeron los sabios de Bet-Shamay y aquí tenemos una prueba a los sabios que si es así los sabios de Bet-Shamay le dijeron si así es como te comportas toda tu vida es hecho así siempre entonces nunca cumpliste con la misbah de Sukkot continúa la misión y dice mujeres, siervos y niños pequeños que necesitan a su madre están exentos de la misbah de Sukkot y se va a explicar más adelante un niño pequeño que no necesita a su madre tiene que comer la suka ocurrió que dio a luz la nuera de Sukkot es decir puso retiró del techo el cemento que separaba las vigas del techo y le puso en las vigas del techo quitó algunas vigas puso secaj para el bebé que estaba durmiendo debajo es decir que aparentemente diría que ese bebé también tenía que estar en la suka nos dice la cámara de dónde sacamos esta ley que las mujeres están exentas de la suka está en un rabanán de aquello que hicieron nuestros sabios en una vereita está escrito en el versículo todo ciudadano de israel se sentará en la suka es decir si hubiese escrito la tora solamente es es decir incluye a todos ya sea hombres ya sea mujeres ahora porque la tora dijo para escribir a las mujeres ahora porque dice todos todo el es para añadir a los niños pequeños que también necesitan su casa dijo si necesito escribir para escribir a las mujeres yo entiendo que si solamente está escrito esra son hombres y mujeres la taña si está escrito en cuanto a yon kipur ha esra si también ahí dice ha esra el esra entonces que en yon kipur es decir para incluir a las mujeres que son judías que también tienen que ayunar en kipur alma que vemos aquí esra gabre mashma si solamente hubiese escrito esra yo diría que son solamente los hombres entonces tenemos una discusión en la azúcar dijimos que esra solo son hombres y mujeres y aquí dijimos que esra solo sería solamente los hombres dice es decir los sabios se apoyaron perdón me salto una parte alma esra gabre mashma amar rabba dijo rabba y jeta ninhu es decir esto es una lajala de mashem y sinai si si las mujeres están exentas o están obligadas y para reforzar sus palabras los sabios se basaron en un versículo que es el versículo de pregúntale a Gemara este versículo del cual aprendemos el significado de la palabra y esta lajala que aprendimos de la jala de mashem y sinai está bien que haya un versículo y una laja pero dos versículos para que los necesito perdón si ya tengo el versículo para que necesito la laja es decir no necesito un versículo o la laja ni el azúcar para excluir a las mujeres ni el yon kipur para obligarlas vamos a ver en el azúcar no es necesario porque azúcar la azúcar es una misba de acción que depende del tiempo y toda misba de acción que depende del tiempo las mujeres están exentas yon kipur yon ma kipurim es una misba que tiene una prohibición de karet entonces ya dijo rabiuda en nombre de rabnaf y así también se enseñó en el de rabi ismael que dice el versículo un hombre o una mujer que hicieron cualquiera de las transgresiones que el hombre suele hacer ahí sabemos que tiene la obligación de traer una ofrenda aprendemos de aquí de ahí igualó la Torah al hombre y a las mujeres en todos los castigos de la Torah entonces también yon kipur tiene que ayunar amara abaya dijo abaya le olam en realidad suca y eljeta la suca es una lajala para excluir a las mujeres sabe que la tajamina podía haber pensado habitaréis en la suca que entra duro de la misma manera que vivís igual que en tu casa vives con tu mujer también en la suca tienes que vivir con tu mujer que es una lajala que la mujer está exenta otra explicación dice necesito la lajala para excluir a las mujeres porque yo podría haber pensado voy a aprender una del 15 de Pesach y del 15 de Sukkot igual que ahí en Pesach las mujeres están obligadas a comer el día 15 también aquí también estarían obligadas a comer en la suca que no es así ahora que hemos aprendido que las mujeres están exentas de la suca y que esto es una lajala para que necesito el versículo que dice para excluir a las mujeres para incluir a los conversos porque yo podría haber pensado dice es decir el que es forma parte del pueblo de Israel y no los viene a añadir a los conversos que también tienen la obligación de hacer suca ahora dice vamos a ver el otro aspecto es como aquello que dijo la viuda en nombre de ahí lo aprendemos como dice para que yo necesito que me venga el versículo a decir el Yehudi para añadirme el añadido de Inui de aflicción que yo hago en Yom Kippur es decir que yo le gano unas horas al día previo de Yom Kippur y lo largo un poquito más en mi en mi aflicción yo podría haber pensado la Torah excluyó a ese tiempo de más de el castigo y de la advertencia entonces ahí las mujeres tampoco están obligadas que no es así amar marijo aquel sabio para que dice todos para incluir a los niños pequeños pero cómo puede ser si hemos visto en la Mishnah que las mujeres los siervos y los niños pequeños están exentos de la suca dice no hay dificultad uno está hablando de un niño pequeño que llegó a la edad de Hinnú para eso necesito el versículo incluirlo que también tiene que comer en la suca y vivir en la suca pero el otro en la Mishnah cuando dice que está exento es de un menor que no llegó a la edad en la que se tiene que educar en las Mishnah ahora pregunta la Gemara y entonces el pequeño niño menor que llegó a la edad de aprender en la Mishnah se sienta en la suca únicamente por orden rabínica pero está aprendiendo la obligación de un versículo entonces diríamos que es de la Torah entonces dice efectivamente es una obligación de rabanán y el versículo solamente algo para apoyarnos en ello muy bien continúa y dice así dijimos que el que está obligado de suca es un niño pequeño que no necesita a su madre a qué se refiere que es ese caso cómo sería ese niño pequeño que no necesita a su madre así se enseñó en la yeshiva de rabi yanay todo aquel niño que hace sus necesidades es decir todo niño que se despierta de su sueño ni siquiera tiene tiempo de llamar a su madre y su madre ya está ahí no solamente no perdón lo he dicho mal que se despierta en la noche y no llama a su mamá ahora dice pero espera los niños grandes también llaman a la mamá entonces cómo vamos a explicar esto todo niño que se despierta en la noche así que no llama varias veces hasta que venga su madre sino que lo llama una sola vez y se calla pero si continúa llamando varias veces entonces se considera que todavía necesita su madre y es un niño pequeño que está exento de la misba de la suca más ocurrió que dio a luz la nuera de Shamay y ella vino y le hizo todo para que pudiese tener la suca del niño pequeño esta enseñanza viene a traer algo que viene a oponerse a la Mishnah en realidad le faltan palabras a la Mishnah así que como hay que enseñar Shamay Mahmir es decir en realidad el niño pequeño está exento pero Shamay es estricto y para demostrarte que es estricto así también ocurrió que su nuera dio a luz y él cogió y movió el cemento de las vigas para dejar espacio para poner un seca para que el niño pequeño pudiese estar bajo la suca hasta aquí nuestro Dab de hoy mañana estudiaremos la última Mishnah del capítulo y concluiremos el segundo capítulo de Maseje Sukah nos vemos mañana una vez de la taller de Maseje Sukah de Maseje Sukah de Maseje Sukah de Maseje Sukah